¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! Te vamos para el show de Johnny Estoy muy nerviosa ¿Estás emocionada? ¡Sí! Estoy mezclando mi vestido Tienes que enviar esto aquí a la parte y a este pequeño porco Ah, pero en el escenario que se va al aire libre Ah, sí, en el escenario que usted te mueve ese pelo por todo Sí, que mueve la cintura del pelo Y yo voy a ver el pelo cortito hoy y así como con muchas puntas Y la verdad, va a conocer va a conocer a todos los demás de la banda Por fin Ay no, mis edades están on flick el día de hoy Eyebrows on flick Mira el liñador Es que se me pone acá arriba, no debió haberlo puesto de línea ni debió haberlo puesto de negro pero bueno pero acá tengo los ojos abiertos Ahorita me limpio porque traje maquillaje para arreglar a uno de los chicos que requiere de mi servicio Ya llegamos Ya llegamos No, no, no No, no, no No, no Es el chico Chico Y van a ser los bravos sonidia No, no Chico ¿Estás diciendo que, como, jumped off of it? No ¿No? ¿Dale? 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 Cuando no es fácil, sabes que nunca es fácil, pero es lo único que hace respirar. En una foto tengo a tu amor, las memorias en nosotros dos, nuestros ojos no se cierran, corazones nunca quiebran, el tiempo se congela aquí. So you can keep me inside the pocket of your red jeans, holding me closer till the eyes meet. You won't ever be alone, wait for me to come home. Fuego, 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 Fuel. Ella me devora tu recompensa, es como mi queja en la puder. Fuego, 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 Fuego. Quiero más acertarme el peligro, me cerras tu cuerpo contra el mío. ¡Las ojas! ¡Las ojas! ¡Las ojas! Estamos acá en el... El bus, no sé... es el bus de los chicos en el rv este es el bus de la ciudad y de la John i've been working for 5 years and i don't have it i need one you know why you don't have it? i know this should be my manager hello i'm good exploring oh i claim this i know right? i think we're all going to claim this there's plenty of room in there hi for my mom ah ok hola ya estamos acá estamos en el bus no se si Laura te mostró dentro mira Johnny tiene un tour bus es muy chevere so ahora cuando vamos a ir a hacer conciertos este es this summer vamos a estar haciendo un tour y vamos a estar viviendo acá como unas can i go? yo creo que si pero donde voy a dormir? donde vas a dormir? ah we're gonna have different nights to have an event on the couch and all that this is not your car no it's her car it's so messy i know my car is messy i'm a monkey dude no se olviden no se olviden que pueden ir a instagram y a twitter y lo pueden seguir a nosotros como la city la city no se olviden no se olviden no se olviden de que parte de colombia eres tu? bogotá a mi me encanta en ecuador tengo muchos amigos colombianos pero todos son de medellín yo soy de medellín yo soy la persona más paisa del planeta yo nací allá así que yo soy paisa a memoria pues parecero parecero oh yeah? yes hey rio what's up? dame what? you just want to post? we just want some camera time ok he wants camera time the gorillas right now are in danger there's only eight thousand of them so please be careful bananas like this guy all the bananas ok llegamos a la casa me voy a desmaquillar me voy a dormir en mi buena cama tendida que por fin se atendida aww Logan You look so cute Linda Bueno bebés, hasta mañana Besitos Estoy muy muy cansada Bye